buenas qué tal bienvenidos al curso sobre cómo hacer un keyword research y nada este curso es introductorio pero creo que es una de las partes más importantes del seos donde se menosprecia de acuerdo por el hecho de ser un keyword search que a priori es muy simple si tenemos las herramientas pero lo importante y lo que veo que falta mucho es una metodología clara como veréis los cursos son muy dinámicos son muy prácticos no quiero dar mucha paja la idea es en base a qué objetivo y el por qué hacemos las cosas entonces este curso es muy específico es hacer un keyword search el por qué básicamente es para definir de forma muy clara la estrategia ser de una web y como consecuencia justificar el por qué lo hacemos vale en un que vos es porque si sin ninguna metodología es empezar a sacar keywords es muy fácil el saber por qué lo hacemos y con qué fin es muy importante con lo cual este curso básicamente se encajará y se introducirá en base al paradigma de obtener palabras clave y trabajarlas de forma adecuada vale en base a esto básicamente hacemos introducción simple que es un keyword search básicamente es el proceso de encontrar las palabras clave que nuestro cliente potencial sobre nuestros productos busca muy importante por lo tanto es muy importante antes de hacer un keyword search de cualquier proyecto seo entender muy bien la propuesta de valor de acuerdo y el cliente potencial por qué por qué mediante la propuesta de valor tendremos claro qué productos vendemos y a quién les vendemos y este a quién los vendemos es muy importante porque en base a este buyer persona priorizaremos las palabras clave sí por lo tanto habiendo simplificado que es un que vos research cómo se ejecuta va muy simple se ejecuta mediante las herramientas sean de pago gratuitas ya veremos las diferencias de hacer estos procedimientos en las siguientes clases sí es cuando esto y por otro lado cuál es el objetivo de un estudio de palabras clave pues básicamente es definir el artículo de la web que veremos una clase sólo específica para definir arquitecturas de una web establecer un calendario editorial para ejecutar los artículos de la parte informacional y del blog para establecer un seama que básicamente un chef y lo veremos es un excel donde definimos todas las urls de negocios y aplicó mes una corporativa lo veremos con ejemplos reales y por último y lo más importante trabajar el search inter durante el proceso de compra de nuestro cliente potencia tanto en la fase informacional ahora lo voy a poner aquí en la fase informacional bueno esto si no lo sabéis recomiendo buscar que es un proceso de compra un embudo de ventas consideración compra y encierre y cede y de utilización con lo cual esto es lo que veremos a lo largo del curso a lo largo de las clases que básicamente nos centraremos en una metodología para hacer un buen equipo research y como consecuencia ejecutarlo vale pues nada este vídeo es cortito es una presentación lo de siempre comentarios lo dejáis aquí en la descripción de acuerdo y lo comentamos la idea es que ya veis que estos vídeos no me lo ocurre tanto a la parte de media no lo voy a hacer aquí muchos vídeos de youtube la idea es que veamos la información al grano y que salgan dudas cualquier cosa lo comentamos la próxima chao